¿Qué pasa si Paco era un médico presencial? No se ríe por nada. Hasta que lo escuchabas hablar, ahí se le caía toda la seriedad. Siempre te ponía buen humor a todos. En todas las fiestas había más amigos de mi papá que nuestro. En mis 15, por ejemplo, de 200, generosamente 60 eran amigos. El resto era todo él. A él le gustaba la tranquilidad. Él, por ejemplo, se iba a Margarito también y sé que le gustaba la tranquilidad. Y cuando se iba al río, por ejemplo, de costa, tiraba la línea y quedábamos ahí o hablábamos. Teníamos mucho tiempo para hablar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!